Bueno, todos mis alumnos están aprendiendo cosas nuevas y nosotros también, o sea, nunca se deja de aprender. Hoy fue bastante provechosa el inicio del taller. Quiero, bueno, decir que me siento muy feliz, aprendí cosas nuevas, recorcé otras que ya sabía y quiero recomendar ampliamente este taller fabuloso. Buenos días, mi nombre es Ricardo Serrano y estoy aquí con el objetivo de aprender todo lo que concierne a la cobertura de la violencia, algo tan delicado en el periodismo, que es la fuente más compleja de cobertura. Y estoy muy agradecido por el equipo de Especto Cocuyo por le darnos esta oportunidad de poder conocer más sobre la labor periodista y cómo se lleva destacado a través de los principios éticos y morales. Y me encantan iniciativas como la de la Escuela de Verano de Especto Cocuyo porque complementa mi formación como periodista. La experiencia de la Escuela de Verano de Especto Cocuyo me parece trascendente, me parece un espacio de resistencia, donde el periodismo, cuando el periodismo en Venezuela está más golpeado que nunca, abrir estos espacios para el debate, para el diálogo, para la proposición de un periodismo serio, se convierte en eso. Y se me dieron la oportunidad de volverlo a ser pulgaría, porque en verdad estamos en las mejores manos por excelentes profesionales. Aú, gracias. Y espero de verdad que esta oportunidad se repita, que hayan más personas, más jóvenes que quieran emprender, aprender y compartir. Me encantó participar en este proyecto, fue una experiencia maravillosa, los ponentes fueron fantásticos, aprendí demasiado y espero que vuelvan pronto para acá, para el oriente del país. Muchas gracias. 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 Gracias.